La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. El caballo de batalla con el cual nosotros siempre nos tenemos que enfrentar a la circunstancia del perdón. ¿Cómo sé que he perdonado? ¿Qué es realmente el perdón? ¿Qué es lo que sucede en mi vida? ¿Y por qué quizás de pronto no puedo avanzar o crecer? ¿Qué es lo que pasa que estoy como atado al pasado? Cuestiones que quizás en lo profundo del corazón generan en nosotros hasta enfermedades, malestares, circunstancias físicas difíciles de controlar y que son recurrentes. Y todo porque no perdonamos. Hoy entonces vamos a abordar un tema de esos interesantes que nos gusta mucho y con el cual ha habido más bien como poca profundización, que nos hacen como divagar y que han generado en nuestra vida grandes problemas. Que no solamente arriesgan nuestra integridad personal, sino que también hacen que las generaciones futuras o las personas que están cercanas también sufran esas consecuencias. Mi nombre entonces es Edwin Andrés Prías, sacerdote de la arquidiócesis de Manizales y desde SECA de producción con los medios de comunicación. Estamos llegando a sus hogares para compartir algo que quizás puede interesarnos y ayudarnos, no solamente en nuestra vida espiritual, sino también personal, familiar, comunitaria y que puede acercarnos más a la verdadera experiencia de Dios, que es el perdón. Por eso yo les invito para que iniciemos, como lo hacemos normalmente, con nuestra oración personal. Por eso yo les invito a que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios Padre, bien de mis hermanos y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Debemos iniciar preguntándonos si realmente en la Biblia, en los textos bíblicos que tenemos a nuestra disposición, se genera esta pregunta. Digamos que está presentada, pero indirectamente, en un pasaje precioso del cual nos hemos cuestionado varias veces y que nos ha llevado, como les he dicho, a ciertas interpretaciones erróneas. Yo lo voy a leer, yo les invito a todos para que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, Mateo, en el Nuevo Testamento, el primer libro que encontramos, y nos ubiquemos en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, versículos 21 y 22. El contexto es un poquito más antes, nos habla sobre la importancia del perdón y sobre la gracia concedida a aquellas personas que unidas oran al Señor. Entonces, en ese ambiente, se acerca Pedro y le hace la siguiente pregunta al Señor. Una pregunta un poco interesante, capciosa, hasta difícil e innovadora, porque lo que hace Pedro ahí es precisamente como innovar. Dice, Señor, en el versículo 21, Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? Hasta siete veces. Jesús le contestó, no basta con perdonar al hermano solo siete veces, hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. Ahí está pues un texto precioso, Mateo 18, 21, 22. Yo aquí hago una lectura de una de estas tantas Biblias que voy a seguir trayendo diferentes para que hagamos como una lectura de tantas cosas. Interpretación de esta Biblia es llamada Biblia Traducción en Lenguaje Actual con Deuterocanónicos en Orden Alejandrino. Entonces, es un poco una traducción más, como más cercana, que nos ayuda a comprender mejor qué es lo que está sucediendo, aunque a veces se nos escapa dentro de esta traducción la intención del autor. En todo caso, vamos a dar la respuesta corta, sustanciosa, fácil de digerir, digamos, entonces que el perdón como tal es una decisión personal, muy independiente, es la cosa que vamos a hacer énfasis durante todo ese tiempo, muy independiente del sentimiento, que no está subordinado a nada, ni a nadie, que nos invita siempre a la práctica del perdón, porque es una de las manifestaciones divinas en nuestro actuar humano, y además porque perdonando podemos sanar muchas heridas que están en nuestro corazón. Entonces, esa sería como la respuesta corta. Ya saben que las personas que estén interesadas quizás en tener el PDF, lo pueden descargar en la descripción del video, es unas hojitas como estas que tengo yo aquí en mi mano, una cosa realmente interesante, ya sabemos que es de este sacerdote argentino, un trabajo que él realizó, y que nos ayuda como a adentrarnos en un mundo que es realmente interesante esto del perdón. Yo he querido, ya esto pues como un asentimiento personal, yo he querido hacer esto del perdón porque algunas personas se me han acercado, fieles de nuestras parroquias, y me han dicho, Padre, muy bueno esto que nos habló sobre el amor a los enemigos, y al final que nos remite al texto de Lucas, que también lo vamos a ver al final, sobre el perdón. Quisiera de pronto que ahondara, o que profundizara, o que nos diera como un asentimiento mucho más extenso a lo que es el perdón, y precisamente este otro trabaja unas cosas fantásticas, ya las vamos a ver entonces a continuación. Ahora, la pregunta sería la siguiente, además pues de lo que hemos hecho, de la pregunta principal sería, ¿qué es lo que sucede con el perdón en el ámbito judeocristiano, en el tiempo de Jesús? ¿Qué es lo que sucede con el perdón? Bueno, había una discusión, realmente, ¿cuántas veces hay que perdonar? ¿Cuántas veces el hermano por las faltas cometidas merece de mi parte el perdón? Y los doctores de la ley, los que conocedores del Antiguo Testamento, de la Sagrada Escritura, dicen, o decían, hay que perdonar hasta tres veces. Hasta tres veces hay que perdonar. El argumento se encuentra en el libro del Antiguo Testamento, en Amós. Entonces, yo les invito para que en sus Biblias busquemos Amós. Allá, pues, en el Antiguo Testamento, Amós. Y nos ubiquemos en el primer capítulo. Los versículos tres y siguientes. Interesante, dice acá en Amós. Así dice el Señor, por tres crímenes de Damasco y por el cuarto seré inflexible por haber triturado con trillos de hierro a Galahad. Y después, más adelante, nuevamente dice, así dice el Señor, por tres crímenes de Gaza y por el cuarto seré inflexible por haber deportado poblaciones enteras para entregarlas a Edom. Y así también más adelante, en el versículo nueve, dice el Señor, por tres crímenes de tiro y por el cuarto seré inflexible por haber entregado poblaciones enteras de cautivos a Edom, sin acordarse de la alianza entre hermanos. Y más adelante, en los versículos siguientes, nuevamente, Amós, este profeta, sigue repitiendo que Dios tiene misericordia hasta la tercera ofenda, pero la cuarta, entonces, va a generar el castigo o la culpa merecida por las fallas o los errores del pueblo. Entonces, los doctores de la ley, inmediatamente leyendo esto, decían, pues nosotros no podemos ser más misericordiosos que Dios. Nosotros no podemos actar con tanta, de pronto superar la misericordia de Él y por eso no podemos perdonar más de tres veces. Ahora, por eso les decía yo que el texto que tenemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, quizás es innovador, porque Pedro, entonces, da un salto de confianza, de generosidad, y entonces ya nos está diciendo, porque él conocía también el Antiguo Testamento, nos está diciendo, únicamente tres veces, Señor, cierto que deberíamos de perdonar, ese es como el argumento de Pedro en nuestras palabras, deberíamos de perdonar como un poco más, porque seguramente ha escuchado a Jesús que ha repetido varias veces dentro de sus predicaciones y sus enseñanzas que debemos de ser misericordiosos, como el Padre del Cielo es misericordioso, que hay que tener compasión de las personas, que hay que perdonar. Entonces, él da como ese paso de generosidad. Entonces, hay que perdonar hasta siete veces. Es algo, pues, que es interesante. Y la respuesta de Jesús, aún más todavía, respuesta que tiene también un sustento bíblico, interesante, porque la respuesta de Jesús es, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete, que de forma literal sería hasta cuatrocientas noventa veces, si hacemos, pues, la multiplicación. O más aún, si nos acercamos al Evangelio de Lucas, yo les invito para que abran Evangelio de Lucas, capítulo diecisiete, versículo cuatro, que también está en este contexto de las enseñanzas del Señor, y más que es el Evangelio de Lucas, el Evangelio de la misericordia, y en el versículo cuatro leemos, y si siete veces al día peca contra ti, es decir, comete una falla contra ti, ¿quién? ¿el hermano o tu hermano? Siete veces regresando hacia ti diciendo, me arrepiento, tú deberás perdonarlo. Entonces, más, más, digamos, como más enfático, como más claro, como más directo el texto de Lucas, que tampoco respondería a una lectura literal, diciendo, pues, que serían, entonces, dos mil quinientos cincuenta y cinco perdones al año. Tampoco es eso. Realmente, lo que hace Jesús es resolver un problema que se había generado ya en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro del Génesis. Entonces, busquemos libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, allá en el Antiguo Testamento, y nos vamos a ubicar en el capítulo cuarto, que es toda la historia de Caín y de Abel. Entonces, ya ubicados en el capítulo cuarto del Génesis, busquemos el versículo quince. Dice entonces, Dios le respondió, de ninguna manera. Si alguien se atreve a matarte, está hablando, pues, de Caín, sufrirá un castigo siete veces peor. Entonces, Dios le puso a Caín una marca para que nadie se atreviera a matarlo. Está diciendo, pues, entonces, que seguramente es un paralelo casi perfecto con la realidad que presenta el Evangelio de Mateos entre Lucas, entre Pedro, perdón, y Jesús. Entonces, hasta siete veces, lo mismo que sería la venganza con respecto a Caín si le quitaran la vida. Hasta siete veces sufrirá las consecuencias del hecho cometido. A lo cual, entonces, más adelante, pero ya en el versículo veinticuatro, le damos allí, entonces, también en el mismo capítulo cuarto del Génesis, dice, Si el que hiera a Caín será castigado siete veces, el que me hiera a mí, está hablando Lamec, que Lamec es uno de los descendientes de Caín, será castigado setenta y siete veces. Setenta y siete veces. Entonces, lo que hace Jesús, lo que hace Jesús es sanar una herida que tiene el pueblo dentro de su historia. Y recordemos que Jesús era también judío y también tenía el conocimiento previo del Antiguo Testamento, del cual disfrutaba tanto y del cual se refería también. Entonces, lo que está haciendo precisamente el Señor ahí es sanar una herida con respecto a la venganza, porque desmedidamente la persona había tomado la justicia por sus manos. No es tanto así, que sale también en su momento la innovadora regla de la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente, como para controlar un poco. Es decir, si usted se está accediendo con respecto a la justicia y se le está convirtiendo en venganza, que por lo menos sea equiparado a lo que se le hizo a usted. Claro que en la práctica eso tampoco se realizaba. Realmente había allí un error. Porque si se le quitaba la vida, la persona no iba a quitarle la vida porque no tenía el derecho para hacerlo. Únicamente el imperio daba esa orden. Recordemos la realidad con Jesús. ¿Qué hacían entonces? Hacían un resarcimiento monetario, económico, de forma que la persona pudiera sentirse un poco más tranquila del hecho cometido. Entonces lo que hace Jesús en el fondo es tratar de sanar una herida que generó una venganza y que en su momento, con la América y con la historia del Génesis, terminó en el diluvio. Todo un desastre completo. Ahora, hemos visto un poco como este presupuesto que es interesante, pero ahorita nos vamos a lanzar con una cosa que el autor precisamente, este sacerdote argentino, en el texto que ustedes van a poder descargar, desarrolla magníficamente. Él nos habla en un primer momento para llegar precisamente a definir qué es el perdón, diciendo qué no es. ¿Qué no es perdón? Vamos a ver entonces el primer apunte de este sacerdote. Él dice, perdonar es perder. Es perder. Ahí estamos hablando en contra de algo que quizás de pronto no nos ayuda o no nos deja avanzar en nuestra vida espiritual. Y es este bendito orgullo de creer que tenemos la razón, de no ceder muchas veces los derechos, de creer que al tener la razón podemos dominar sobre la realidad de la otra persona y esperar a que la persona llegue y ofrezca las cosas, porque es que yo no quiero ceder, yo no quiero perder. Entonces el primer pensamiento sería, la persona que perdona realmente pierde. Ese es el argumento de muchos. Pero no. Cuando yo perdono, realmente gano. Yo realmente gano. ¿Por qué? Porque me quito una espina dolorosa en mi vida. Porque el dolor hace más daño a la persona que siente esa rabia, esa intranquilidad que la persona a la cual pues está dirigida. Entonces, negar el perdón, digámoslo así de esta forma, hace más daño a mi persona, tanto, como vamos a desarrollarlo de manera particular, tanto que muchas de las causas de nuestras enfermedades, precisamente se deben a esas rencillas, a esos rencores, a esa falta de misericordia, a esos odios, a esos deseos de venganza que están guardados en el corazón. Tanto que perjudica el sueño, perjudica la digestión, perjudica la salud y hace que nuestra vida sea un infierno. Por eso, entiendo los movimientos apostólicos y las comunidades de nuestras arquidiócesis que se interesan por, al inicio de un retiro, tratar de generar la ruptura contra las ataduras de aquellas cosas que hacen que la persona no pueda crecer. Y entonces, normalmente lo llaman retiros o la primera charla como momentos de liberación. Pero debería ser no tanto encaminado a cosas extraordinarias o quizás de pronto esos enemigos que vemos en todas partes, sino aquellas situaciones en mi vida interna, personal, de las cuales yo ni siquiera soy misericordioso conmigo mismo y que me llevan a andar siempre atado al pasado. Olvidamos lo que dice el Señor en el Evangelio de Juan. Busquemos el Evangelio de Juan. Allí, a continuación del Evangelio de Lucas, del Evangelio de Juan, capítulo 10. En sus Biblias, capítulo 10, versículo 10. Yo creo que hasta este versículo por cada uno de nosotros es realmente conocido. Dice entonces, el Evangelio de San Juan dice que yo he venido ya desde la segunda parte del versículo, dice yo he venido para que tengan vida y la tengan abundantemente. Que la tengan abundantemente. Eso es lo que siempre ha querido el Señor con nosotros. Y no que estemos como atados o pensando que cuando yo perdono le estoy haciendo un favor a mi enemigo. No, me estoy haciendo un favor a mí mismo. Me estoy haciendo un favor a mí mismo. Ese es el primer paso para sanar. Para sanar. Creer que el perdón me ayuda a mí personalmente a crecer como persona. Sigamos que es como la etapa de reconocimiento porque a veces dentro de la dinámica de la venganza del rencor del odio entonces me encasillo tanto en mí y en la realidad que he vivido que no me permite entonces crecer o pensar quizás en un futuro o desarrollar un buen presente porque siempre estoy anclado a algo y como estoy aferrado a eso y no quiero dejarlo entonces el único que sale perdiendo es la persona que lo padece. Eso sería entonces como el primer punto. Perdonar es perder. No, ya sabemos que perdonar es ganar. El segundo es perdonar es justificar y esto lo digo pues porque algunas personas quizás de pronto como un método para defender la personalidad o para poder ayudar a salir adelante ante la circunstancia que está viviendo es decir no, realmente lo que sucedió no fue como atenuar las cosas no, creo que no fue como tan grave pensándolo bien quizás de pronto pues no aquí como que no ha pasado nada entonces eso es un medio de escape a una problemática y realmente no se va a solucionar nunca porque si el problema no se enfrenta no se asume entonces no va a haber una solución y esto es un escape de muchas personas no podemos y allí entonces si tiene razón muchas personas no podemos cerrar los ojos ante la evidencia ante lo que nos ha sucedido no podemos más aún dentro de nuestro compromiso y nuestra responsabilidad personal ser indiferentes al mal cometido no, nosotros como cristianos tenemos que reconocer algo y en este caso es que ha sucedido algo malo que se ha obrado mal y que tiene que encontrarse una solución por eso en el texto en el texto de Mateo está anteriormente al texto del perdón de las 70 veces 7 o 77 veces está el texto de la de la corrección fraterna y todo el procedimiento que se tiene que hacer llama a U habla con él llama a dos de la comunidad habla con toda la comunidad y al final dice y si no pues vas a considerar un gentil pero un gentil es la persona a la cual yo tengo que tratar con misericordia que quizás no está en mi comunidad pero tengo que tratarlo con misericordia entonces no es atenuar las cosas eso es una salida fácil y no da resultados no nos va a servir no nos va a servir para nuestra vida tampoco diríamos que es como disculpar la situación cometida no tranquilo no se preocupe que no ha pasado nada o llegar a liberar a la otra persona de la culpa mucho menos no podemos ser entonces cómplices del otro cuando yo perdono y realmente lo hago me libro de esos sentimientos de tristeza de esos sentimientos de frustración es algo que que debe estar entonces presente en nuestra vida entonces perdonar no es justificar no es justificar y para eso vamos a buscar el evangelio de Juan nuevamente allí donde teníamos las Biblias abiertas en el capítulo 10 regresémonos dos capítulos antes capítulo 8 y nos ubicamos en el versículo 3 al 11 que es pues como la todo el todo el texto de esto que conocemos con el nombre de la de la mujer adúltera una una lectura interesante pero quiero que nos entremos al final dice él entonces ya conocemos precisamente este que la quieren apedrear entonces al final dice alguno te ha condenado alguno ha dicho alguna cosa contra ti y ella dice ninguno señor toda hermosa ninguno señor entonces Jesús le dice escuchen que ahí está la la respuesta o uno de los argumentos bíblicos para entender que perdonar no significa justificar aquí no ha pasado nada Jesús le dice pues yo no te condeno vete pero de ahora en adelante no peques más es decir Jesús en ese momento está diciendo has fallado has cometido un error pero lo pero tienes a un Dios que es grande misericordioso que te perdona con el compromiso de que no lo vuelvas a hacer porque has fallado has cometido algo entonces allí está ya de fondo en este texto de Juan 8 3 al 11 la mujer adulta era una una bella una bella un bello pasaje para poder comprender que que ha sucedido algo y que no puede hacerse desaparecer así tan fácilmente como el chasquido de los dedos tercero nos dice entonces el autor de de este texto nos dice el padre argentino nos dice que perdonar no es olvidar o perdonar o para perdonar tengo que olvidar allí está entonces otra otra cosa que ya esta si es mucho más frecuente porque el primero perder quizás el orgullo el segundo justificar la salida o el método para defenderme interiormente psicológicamente pero normalmente lo que sucede cuando nos enfrentamos a la realidad del perdón o a que tenemos que perdonar o que nos han hecho algún mal es la situación del olvido padre como había comenzado este acercamiento padre es que yo no soy capaz de olvidar lo que me hizo esto es muy difícil eso para mi ha sido un agobio yo siempre lo recuerdo siempre lo tengo presente y es cierto porque es que el señor realmente nunca en ningún texto de la vida nos pidió a nosotros que olvidamos las ofensas recibidas ¿saben por qué? porque es que el olvidar o no depende de la memoria de la persona y si una persona tiene muy buena memoria pues va a recordar siempre lo que le ha sucedido más aún la memoria no depende de la voluntad ¿cuántas veces por ejemplo usted ha querido recordar algo y no es capaz y dice lo tengo en la punta de la lengua y no ha sido capaz o muchas veces uno quiere olvidar algo algo pues así como tan dramático tan difícil como esto y no somos capaces entonces es imposible imponer en el perdón que haya un olvido eso es imposible es imposible entonces querer olvidar realmente sería algo heroico pero que sí se puede realizar con un buen procedimiento de acompañamiento espiritual de confrontación de comunión eucarística de oración personal de liberación como hacen algunos algunos movimientos apostólicos o comunidades de nueva evangelización eso sí se puede hacer hasta tal punto como lo habíamos visto con el amor a los enemigos que llega el punto sublime y maravilloso que cuando uno se acuerda de la ofensa cometida ya no hay rencor en el corazón ya no hay dolor ya no hay angustia ya hasta soy capaz de orar por la persona de hablar bien de la persona de desearle lo mejor y de ayudarlo si estoy en las capacidades entonces vemos de fondo que que no podemos olvidar pero que sí Dios nos puede ayudar a comprender esa realidad y asumirla hasta tal punto que cuando la recuerde ya no haya odio o venganza eso es entonces este apartado porque no olvide no significa que no pueda perdonar así hermano que me escuches yo sé que que estás ahí como atento a esto del perdón y quiero decirte eso hacer como un énfasis en esto no vas a perdonar pero puedes iniciar desde ahora un proceso de liberación ponte en las manos de Dios sigue haciendo tu oración por ese enemigo confiésate con frecuencia participa de la comunión eucarística ofrece esa 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 pasión personal y comunitaria quizás de pronto en el lugar donde vives o con tus amigos o en la familia como un modo de el perdón de los pecados la remisión de los pecados del mundo entero porque también hay que afrontar esa realidad y verás que Dios te ayudará a encontrar la paz que tanto deseas en tu corazón allí está entonces otro punto a considerar nos dice este sacerdote es perdonar es restaurar es decir que cuando yo perdono debo volver las cosas a como estaban antes del enojo hay personas que quizás de pronto cuando cometen la falla precisamente recapacitan que han cometido una falta van pide perdón las cosas se reconcilian pero nosotros vemos que la situación o la relación queda fragmentada queda hay un corazón herido y entonces es difícil como volver a las cosas anteriores y realmente sí se perdona ¿no? pero pero ya el proceso de devolver la confianza el cariño a aquella persona que nos ha ofendido va a requerir tiempo tanto que muchas veces ni siquiera es hasta prudente hay que el hecho pues como de restituir la confianza hay que hacer todo un proceso todo un proceso quizás de pronto el tiempo ayudará porque la persona tanto la ofendida como el ofensor van a entrar en un proceso de sanación y el tiempo va a ayudar a curar una herida en el corazón y recordemos que cuando es más cercano o más íntimo pues la herida va a ser más profunda más difícil de sanar y va a requerir a requerir pues como más tiempo en todo caso perdonar diríamos no implica la reposición de sentimientos ni de afectos es que yo no estoy buscando precisamente que que se restituya lo que había antes que antes éramos amiguísimos o amiguísimas antes andábamos para arriba para abajo compartíamos tantas cosas y ahorita la relación está deteriorada como les digo eso dependerá desde la profundidad de la herida pero que puede ser sanada claro y llegará al punto en el cual deseamos todos que esa situación pase que se recuerde con tranquilidad y que haya un proceso de paz se logrará y de oración y de comunión sí quizás de pronto volver como antes es difícil es difícil entonces el perdón no implica necesariamente la restitución de como de la amistad en todo caso la persona que ha fallado tiene que de cierta forma pues pagar como vemos en los delitos a nivel civil cuando la persona sacerdote o religiosa o el que sea padre de familia etcétera que ha cometido una falla contra o una violencia en cualquier aspecto tiene entonces que enfrentarse contra la realidad y hemos escuchado muchas veces dentro de las transmisiones televisivas que las personas dicen no es que yo no yo no pido nada más sino que se haga justicia porque pues quizás de pronto restaurar hasta en el hasta el momento o el punto de inicio de partida o el original donde no había pasado nada pues es difícil y una última acepción interesante es y que nos va a ayudar a entender el por qué necesariamente no tenemos que buscar a alguna persona para que nos ayude con eso es creemos que perdonar es aceptar disculpas quizás de pronto algunas personas piensan yo voy a esperar hasta que él se arrepienta hasta que él venga y me pida perdón porque es que él fue el que me ofendió a mí él fue el que cometió el error que venga entonces ahí está nuevamente el orgullo que hace que nos enterremos en la tristeza y en la amargura de una vida que nunca va a tener solución pero no podemos depender de eso porque si eso fuera real que tuviéramos que esperar a que la persona viniera entonces nuestra nuestra gracia nuestra posibilidad de perdonar el hecho de tener la la gracia de crecer como seres humanos como hijos de Dios estaría condicionada por el enemigo o por la persona ofendida que viniera a decirme verá mira yo me equivoqué y realmente lo siento y te pido perdón el perdón realmente no está condicionado a nada por eso Jesús nuevamente dice perdona 70 veces 7 perdona siempre porque es que no va a haber condición para el perdón siempre y en cada momento la respuesta que le dijo a Pedro no es se pierde que perdonar pero pues y de pronto entonces la cosa es con respecto a la familia o te asesinaron un hijo o hicieron alguna cosa contra tus familiares entonces ahí si ya no 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 atenúa sino que es realmente bastante claro se perdona y ya no tenemos entonces que estar que estar esperando que la persona hable o se exprese por eso les digo yo que esta excepción o este significado o esta esta referencia es importante porque algunas personas sufren mucho por la por alguna dificultad que tuvieron en la familia quizás con el papá a la mamá y llegó un momento en el cual la persona murió y murieron en esa intranquilidad en esa de pronto están enemistados o pelearon el día anterior y el muchacho o el hijo no pensó que el papá de pronto al otro día ya no iba a estar y se murió entonces entra en un proceso de tristeza y amargura porque es que y por eso les decía yo que muchas veces van y buscan algún intermediario para que les ayude a hablar con el alma de y entonces poder como dialogar y pedir perdón pero no el perdón no depende de que la otra persona venga a pedirme disculpas a ofrecerme las disculpas o a solicitar el perdón no yo lo puedo hacer en la intimidad de mi corazón lo puedo hacer en mi interioridad en esa comunión realmente con Dios a la cual estoy llamado y allá en el corazón empezar todo un proceso donde en esa comunión de los santos oro por el ser querido defunto pero también ofrezco mi perdón pido perdón ofrezco mis disculpas y le pido a Dios que me ayude para que mi vida sea mejor de ahí en adelante sabiendo que quizás he cometido muchos errores eso puede suceder ahora una de las de las de los interrogantes que podríamos tener con respecto a este perdón y más en el hecho de aceptar o esperar las disculpas es que para perdonar padre no se necesita realmente que uno esté arrepentido cierto ciertamente pero es que el perdón de Dios es muy diferente al perdón nuestro Dios no perdona para sanarse Dios perdona para sanarnos a nosotros y entonces allí es muy diferente cambio yo cuando perdono el primer paso es la sanación personal la sanación interior crecer como persona y ya después quizás me preocupo en la medida tener las posibilidades de que la relación o el ambiente o esta interacción sea mejor y que me ayude a enfrentar las posibles dificultades que pueda vivir en un futuro entonces para eso se genera el perdón ahora llegamos así al punto más importante entonces ¿qué es perdonar? porque si perdonar no es no es perder si perdonar o bueno pues es decir el hecho de que de que creemos por el falso orgullo que cuando yo perdono pierdo si perdonar no es justificar su conducta si perdonar no es olvidar el agravio cometido si perdonar no es restaurar la amistad o si perdonar no es esperar que venga la persona y me diga que lo siente entonces ¿en qué consiste el perdón? ¿cuál es el perdón? o ¿cómo tengo que entender el perdón? o ¿cómo tengo que vivir el perdón? o ¿cuál es el primer paso para generar ese perdón real en mi vida? es a través de una decisión personal yo decido perdonar a esa persona perdonarme a mí mismo porque quiero crecer como ser humano quiero quiero sanar mis heridas hace poco compartía precisamente con un amigo y me decía sí una reflexión muy interesante me decía que nosotros con respecto al perdón pensamos mucho en el pasado y olvidamos que realmente la relación con el perdón debe estar mirada hacia el futuro entonces mirar el perdón con la relación o con el proyecto o con la idea que tenemos nosotros en un futuro próximo si no nuestra vida siempre va a ser una vida de esclavitud por una cantidad de ideas o de sentimientos que nos han atado a una circunstancia que ya pasó y que no se puede cambiar y perdiendo la oportunidad de poder ser felices de crecer como seres humanos si pensamos que el perdón me introduce en una vida futura de felicidad independiente de muchas cosas que lo único que hacen que mi vida sea prácticamente un infierno entonces el perdón es una decisión personal independientemente del sentimiento porque se puede perdonar aunque uno no lo sienta se puede perdonar independientemente de lo que la otra persona haga se puede perdonar sin necesidad de hablar con la otra persona para encontrar un diálogo puede que en algunos momentos se pueda hacer y eso se vive dentro de los movimientos apostólicos y las comunidades de nueva evangelización que hay una cosa que se llama la corrección fraterna la edificación espiritual es hermoso y allí entran en medio de la oración y de la reflexión y de la palabra de Dios en una comunión y ya están más abiertos a poder crecer como personas pero tampoco es que tenga que esperar a que la otra persona me diga es un diálogo interior busquemos el evangelio de Mateo nuevamente evangelio de Mateo pero entonces el capítulo 11 del evangelio de Mateo capítulo 11 y nos ubicamos en el versículo 25 ah no mejor no es Mateo sino Marcos perdón que ahí leí no no entendía bien Marcos evangelio de Marcos capítulo 11 versículo 25 sí dice acá entonces vean que interesante dice cuando oren es decir en el momento en el cual están orando perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho así dio su padre que está en el cielo les perdonará a ustedes todos sus pecados pero miren ahí entonces como la la indicación temporal mientras que estás orando si te acuerdas si te acuerdas de que alguien te ha cometido o ha cometido contra ti una falla o tiene algún pecado alguna rencilla o tú contra él ora perdona todo lo malo por eso les digo yo que es un acto el perdón es un acto divino que se realiza en el clima de la oración para sanar mis heridas para sanar también a la otra persona para crecer en comunidad sin necesidad de cada uno de estos condicionamientos que nosotros mismos por el orgullo por la vanidad por los derechos que tenemos no nos han dejado entonces crecer como seres humanos y como y como hijos de Dios entonces como se sabe y con esto vamos terminando como se sabe entonces que uno ha perdonado ya pues el texto clásico que lo habíamos trabajado con anterioridad en el evangelio de Lucas capítulo 26 versículo 28 y 29 hablar bien de la persona bendecir a esa persona también tratar como de mejor busquemos lo que así pues tenemos las ideas más claras evangelio de Lucas capítulo 6 capítulo 6 versículo 27 y 28 es un texto que nosotros tenemos que tener siempre pues como presente que nos va a ayudar entonces dicen acá primero amen a sus enemigos pero ya sabemos qué clase de amor cierto el amor de sacrificio de entrega sin segunda intención segundo ahí está olvidado el del amor a los enemigos segundo hagan el bien a los que les odian y al tercero bendigan decir bien bendigan bendigan a aquellos que les persiguen ese es un texto y lo otro también está en el texto en una carta de San Pablo en la carta a los romanos ubiquémonos en el capítulo 12 en la carta a los romanos capítulo 12 versículo 17 versículo 17 no restituyan miren hermosamente lo que dice Pablo no restituyan mal a ningún mal por mal es decir si te hacen un mal no devuelvas con el mal eso es algo pues que tiene que estar comprendido dentro de la mentalidad del hombre y más adelante dice en el versículo 19 también no se venguen hermanos queridos no cedan como a la tentación o al puesto de la ira porque está escrito al que genere al que genere la venganza pues entonces eso es lo que le espera entonces no podemos actuar con venganza y más adelante en el versículo 20 nos habla sobre las obras de misericordia en ese mismo contexto y si tu enemigo tiene hambre tu enemigo dale de comer si tienes dale de beber así entonces acumularás carbones ardientes en otras palabras pues lo que nosotros conocemos como generarle a la otra persona pena ante la circunstancia cometida para que pueda cambiar terminó con una historia que aquí están las hojitas cuando descarguen el pdf pues podrán ampliar un poco mejor esta información dice así en cierta oportunidad un joven de un pueblo debió viajar a la capital mientras iba en colectivo y sin que él se diera cuenta alguien les trajo lo más precioso que tenía un reloj que su padre le había regalado con mucho sacrificio antes de morir cuando cayó en la cuenta su corazón se llenó de gran amargura y sintió un profundo odio hacia el desconocido que le había quitado su valioso tesoro y desde ese momento sus pensamientos se centraron en el anónimo ladrón pasaba en el día y noche lo odiaba con todo su corazón y su rencor crecía cada vez que debía mirar la hora en el otro reloj más pequeño que él usaba había noches que no dormía de rabia e impotencia se volvió irritable y iracundo con su propia familia hasta que un día agobiado por tanto resentimiento dijo esta oración señor ya no puedo seguir así por eso quiero perdonar a ese ladrón que se llevó mi reloj más aún quiero regalarle mi reloj de manera tal que cuando ese ladrón muera tú no lo juzgues por ese robo porque no hubo ninguno yo ya le regalé mi reloj de manera tal que cuando ese ladrón muera y a partir de ese día el joven fue feliz recuperó la alegría que durante meses había perdido porque ya no trajo más a su memoria que el hecho que lo torturaba y desde entonces pudo vivir en paz y termina aquí el sacerdote diciéndonos por eso es muy acertado el consejo de San Agustín si un hombre malo te ofende perdónalo para que no haya dos malos o no hayan dos malos en el mundo ahí quedamos entonces con una reflexión un acercamiento a los textos bíblicos interesante para nuestra vida personal y religiosa estas confusiones estas malentendidos estas cosas que dentro de la práctica mismo nosotros hemos generado y que nos han han hecho de nuestra vida un caos yo les invito entonces para que descarguen el pdf lo lean detenidamente porque es una cosa muy interesante nos va a ayudar mucho a crecer como personas y recordar que el perdón es un acto divino en el cual yo entro a través de la oración y que me va a ayudar a sanar muchas heridas no vivir atado al pasado construir un mejor futuro ser felices y seguramente encontrarle más sentido a las cosas aún en medio de los problemas que podemos vivir por eso dichosos felices alegres aquellos que escuchan la palabra de Dios y la practican para el próximo acercamiento yo les invito que tengan presente el personaje de la serpiente en el antiguo testamento en el libro del génesis por allá en el capítulo 3 que vamos a ver eso quien era y que era lo que estaba sucediendo que Dios entonces los acompañe siempre con su gracia que los haga felices y que especialmente ustedes sean instrumento de paz para muchas personas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén hasta una nueva ocasión Amén